Oye, niño, ¿no tienes por ahí lo de siempre? ¿Y la pasta? Bueno, tío, ya sabes que, joder, si el otro día te pagué todo lo que te diría. Tío, que para mañana, tronco. Que no, que no, que no. Joder, tío. Que no te fío nada más. Si te pagué ayer, pues, joder. Estás siempre con la misma vaina y venga, fíame, que mañana te pago. ¿Qué va, qué va? Pero, tío, si ayer te pagué todo lo que te diría. La has robado a tu madre, duérmese en la calle y no tienes dinero. Eres una mierda, tío. No, no, que no te droguen más. Pero, tío, si a ti, ¿qué más te da, tronco? Llevamos aquí toda la vida en el puto barrio. Que no te voy a dar nada más. Tronco, si es una puta vez más, tronco. Al final verás. En serio, tío. Por favor, tronco. Al final cobras, fuera de aquí. Pero si es una puta vez. Que nada, que nada, que te vayas fuera de aquí. ¿Qué le importa al lobo lo que piensas las ovejas? Te arruinaste como un bobo por ponerte hasta las cejas. Pensaste que tú solo escaparías de las rejas. Y son tanto a la madrugada de cocada que te pegas. Que no, no te controlas, no eches a solas. Que no valoras, no te emocionas, tampoco añoras. A los de Gora, a los que lloran. Si tú le lloras, ya no quedan lágrimas, no salen por sí solas. Coges el taxi, no lo pagas. Pides al coleguita pa' poder irte de farra. Y mira, mi compadre, ya no puedes hacer nada. Porque el diablo se viste de blanco y nunca lleva prada. Por las mañanas buscas pavas. No te quiere tu peña, le has chorado hasta la mamá. Y los ojos a house, nadie te haga saja. Pidiendo por las calles para meterte unas rayas. ¿Cuántas veces con papelas has llenado un cenicero? Dime cuántas, dime cuántas. No puedes cortar las mentines, que sé sincero. Tú te matas, tú te matas. ¿Cuántas veces con papelas has llenado un cenicero? Dime cuántas, dime cuántas. No puedes cortar las mentines, que sé sincero. Tú te matas, tú te matas. Tú te matas, muerto en vida. Te atrapas tu cuerpo en ruinas. Hay un alma que camina en tu interior. En una esquina se refugia. En vela esperas que el ansia se muera. Te riega la pena, lluvia de penurias. Droga bruja, sin control. Una pipa, una aguja o un blon. Flipas, te crujes, no hay quejas. Aleja el dolor. Y tú crees que el estrés lo elimina y no. La mente herida, hundida. Y eso que ibas con un flotador. Eres un tirano, la haces asco sanada. Diablo vestido de blanco buscando carnaza. Durmiendo en la calle en un banco de noche y mañana. Tu helado con manto dorado y la cara morada. Donde la gitana pide mezcla pa' inyectártela. No te importa na', eres un zombi ya. No te castigues más. Si la cadena de la mamá la fumas, si termina un papel de plata. ¿Cuántas veces con papelas has llenado un cenicero? Dime cuántas, dime cuántas. No puedes cortar la mente, no es que sé sincero. Tú te matas, tú te matas. ¿Cuántas veces con papelas has llenado un cenicero? Dime cuántas, dime cuántas. No puedes cortar la mente, tienes que ser sincero. Tú te matas, tú te matas. Te levantas tochafao, ya no te sirve aspirina. Y das tu voz de lado a lado, no te fía ni tu vecina. No estés a todos enfadao, no he perdido disciplina. Y a veces pa' regañarte solo puedo soltar rimas. Y ahora ya estás enganchao, te hace falta medicina. Te sientes enamorao del turulo y la jeringa. Y a todos has engañado, no sueltas más que mentiras. Mira dónde te mantienes, por la puta cocaína. Caribe y piensa. No hay pistas de alegría tras esa mirada tensa. Los pequeños detalles hacen la vida inmensa. Y compensa, quemar esta ofrenda sería ofensa. Es tu senda. Tanto que te queda por sentir, querer andar. ¿Por qué destruir? ¿Por qué hacerte mal? Si la vida es tu regalo, quién sabe cuándo se irá a caer y levantar. Crear felicidad hasta el final. Eso es lo que haces, eso es lo que vales. Róbala a tu madre, mejor un alunizaje. Creo que más fácil y te sale gratis. Por la droga eres dócil y no ligas con la chatis. Tate, no derrames tu sangre que no te mate. Salte de las redes, lucha por amor al arte. Rompe todas las leyes, demuestra que lo parte. Nadie puede ayudarte si no pones de tu parte. ¿Cuántas veces con papelas has llenado un cenicero? Dime cuántas, dime cuántas. No puedes contar la mente, tienes que ser sincero. Tú te matas, tú te matas. ¿Cuántas veces con papelas has llenado un cenicero? Dime cuántas, dime cuántas. No puedes contar la mente, tienes que ser sincero. Tú te matas, tú te matas. El diablo vestido de blanco. 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 El diablo vestido de blanco.